Canal 6 TV Más de 200 actores de Chimaruacán, Ixtapaluca y Texcoco se presentaron este martes en el concurso estatal de teatro que organiza el movimiento antorchista en el Auditorio Inzóchil-Incuicatl. Ah bueno, deben de saber que el teatro que Antorcha Revolucionaria realiza es un teatro de propuesta, es un teatro de crítica, es un teatro que contenga elementos estéticos tanto en la puesta en escena como en la calidad del dramaturgo. Seis obras fueron las representadas de los dramaturgos Oscar Wilde, Darío Faux, Eurípides, Ernesto Anaya y Anton Chekhov en la categoría amateur y semiprofesional. Las obras que comúnmente participan en este concurso de teatro son obras de autores clásicos. Fueron cuatro meses de preparación para cada uno de los actores y dos meses de montaje lo que invirtieron cada compañía para darles vida a estos clásicos del teatro. El objetivo principal de esta actividad fue educar, enseñar y llevarle teatro de calidad a cada uno de los asistentes. En este sentido nosotros si vamos a llevar teatro a nuestros espectadores, al público antorchista y al público del país principalmente al público más humilde que no tiene dinero para ir a las grandes salas de teatro pues llevarle un teatro que tenga contenido, que le deje algo en su cabeza y en su corazón. Las obras que ganaron esta primera etapa viajarán al concurso nacional de teatro en San Luis Potosí los días 16, 17 y 18 de noviembre en donde participarán más de 50 compañías teatrales de todos los estados de la república. Reportó para Canal 6 Nayeli Mendoza